Le vamos a dar un aplauso al señor Víctor Un fuerte aplauso Y le vamos a dar las gracias por los detallitos que trajo Gracias, gracias también a ese gran gusto Ruea, gracias a Kevin, también muchas gracias A los amigos del fútbol de Cúcuta, Pedro Barbosa Garachela Henry Salazar También al Pulpito, hincha del Cúcuta Deportivo de mis amigos que me colaboraron para traer estos regalos a ustedes Dios los bendiga, Feliz Navidad, gracias Disfrútenlo, chao